Las enfermedades cardiovasculares son un grupo de trastornos que afectan el corazón y los vasos sanguíneos y son una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. En este video, exploraremos qué son las enfermedades cardiovasculares, sus causas, síntomas, diagnóstico, tratamiento y cómo prevenirlas. Comencemos por definirlas. Las enfermedades cardiovasculares incluyen afecciones como la enfermedad coronaria, que afecta las arterias que suministran sangre al corazón y los accidentes cerebrovasculares, que ocurren cuando se interrumpe el flujo sanguíneo al cerebro. Otros trastornos incluyen la hipertensión, la insuficiencia cardíaca y las arritmias. Las causas de estas enfermedades son multifactoriales, es decir, están influenciadas por una combinación de factores genéticos, hábitos de vida y condiciones médicas. Entre los factores de riesgo más comunes se encuentran el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, una dieta poco saludable, la inactividad física, la obesidad, la hipertensión, el colesterol alto y la diabetes. Es importante mencionar que el estrés crónico también se ha asociado con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Los síntomas de las enfermedades cardiovasculares pueden variar según el tipo de trastorno. En muchos casos, las personas pueden no presentar síntomas hasta que la enfermedad es avanzada. Sin embargo, algunos signos comunes incluyen dolor en el pecho, falta de aliento, palpitaciones, mareos y fatiga inusual. En el caso de un accidente cerebrovascular, puede haber síntomas como debilidad repentina en la cara, brazo o pierna, dificultad para hablar o entender, y pérdida de coordinación. El diagnóstico de enfermedades cardiovasculares generalmente involucra una combinación de historia clínica, examen físico y pruebas diagnósticas. Entre las pruebas más comunes se encuentran el electrocardiograma, que evalúa la actividad eléctrica del corazón, y la ecocardiografía, que utiliza ultrasonido para visualizar la estructura y función del corazón. También se pueden realizar pruebas de esfuerzo y estudios de imagen como la tomografía computarizada o la resonancia magnética para obtener más información sobre el estado de las arterias y el músculo cardíaco. En cuanto al tratamiento, este puede variar según el tipo de enfermedad cardiovascular que se presente. En muchos casos, se recomienda una combinación de cambios en el estilo de vida y medicamentos. Cambios en el estilo de vida incluyen la adopción de una dieta saludable, rica en frutas, verduras, granos enteros y proteínas magras, la práctica regular de actividad física y la reducción del consumo de alcohol y tabaco. Los medicamentos pueden incluir antihipertensivos, estatinas para el colesterol, anticoagulantes y medicamentos para controlar la diabetes, entre otros. En casos más graves, puede ser necesario recurrir a procedimientos médicos como la angioplastia o cirugía de bypass. La prevención de las enfermedades cardiovasculares es fundamental. Adoptar un estilo de vida saludable puede marcar una gran diferencia. Esto incluye mantener un peso corporal adecuado, seguir una dieta equilibrada, realizar ejercicio físico de forma regular, manejar el estrés y someterse a revisiones médicas periódicas para monitorear la salud cardiovascular. También es importante conocer los antecedentes familiares y hablar con un profesional de la salud si se presentan factores de riesgo. En resumen, las enfermedades cardiovasculares son una problemática de salud pública que necesita atención y prevención. Al adoptar hábitos saludables y mantener un control adecuado sobre los factores de riesgo, se puede disminuir la probabilidad de desarrollar estas enfermedades y mejorar la calidad de vida. Gracias por acompañarnos en este video. Si te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte para más contenido educativo sobre salud.